El primer once de Miguel Herrera ya está listo para el partido del miércoles ante Israel en la despedida del tri del país antes de comenzar la aventura mundialista, el piojo ya tiene muy claro su once, en el que están ausentes varios elementos europeos, aunque Coctemoc Blanco saltará a la cancha de inicio. El duelo de preparación ante el cuadro israelí, dice Herrera, servirá para que sus pupilos comiencen a tomar ritmo e ir forjando el once que jugará ante Camerún. En el último entrenamiento en el Estadio Azteca, el piojo utilizó una inusual formación de cuatro defensores, cuatro medios y dos delanteros, un recurso que dice puede ser útil en la Copa del Mundo. Ahí vamos en el trabajo de también estar parados de repente de otra forma, intentaremos también de repente un 4-3-3 que nos pueda ayudar, vamos a ver si nos da con la gente que tenemos, entonces vamos a tratar de practicar todas las variantes que se pueda por la necesidad que tengamos de atacar. Aunque eso sí, el entrenador nacional aseveró que deberán ponderar siempre el orden en la cancha, porque eso de la velocidad no es un factor a favor entre el plantel actual. Sabemos que el equipo si juega en línea podemos correr el riesgo de vernos lentos, pero no se trata de ver quién es más rápido con las piernas, porque no estamos en una competencia de velocidad, sino quién es más inteligente y nosotros tenemos que manejar esa inteligencia para poder tener jugadores que sobren, que nunca estemos parados en una línea donde un pelotazo nos rebasen a nuestros defensas, entonces vamos a trabajar en todo eso para poder tener un equipo sólido, inteligente, fuerte, que sepa bien lo que tenga que hacer dentro de la de la cancha.